Primera de tanta gente me sabía querer besar por un par Vuelta la manera por aquí la manera por aquí sombrerito y sombrerito sombrerito en su lugar Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Segunda A ver, yo soy tonto, malicioso de todo estoy maliciando con un par Antes que prendan la vela ya se lo que andan buscando con un par Vuelta Vuelta Mamalera por aquí Mamalera por aquí Mamalera ¿Qué? Buah 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 Bu Gracias por ver el video.